hola amigos del canal bienvenidos a un nuevo vídeo en el día de la fecha vamos a hablar de comida y la que para muchos es la mejor gastronomía del mundo la comida peruana porque realmente está teniendo un boom en españa de la que no sólo habla la televisión sino también hablan hasta los youtubers más exitosos de ese país vamos a ponerte un fragmento del podcast de jordi wilde donde entablaba una conversación con el youtuber de santander letal crisis y bueno hablaban sobre la gastronomía peruana el que comida te apareció exquisita o sitio que hayas dicho aquí comería siempre en perú está muy de moda la comida peruana en perú se come de puta madre pero tanto ceviches como sayo en lima también hay hay muchos lazos entre perú y japón y comida pues mezcla de caro ceviche y sushi hecho fusión comida peruana japonesa junta después hay muchas bueno también comí en sitios que experimentaban un poco con unos una especie de risotto pero de ahí de calamar ceviches ahumados de todo tipo realmente es allí comí muy 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 bien y después hay otras también pero yo creo que en perú pero sería el number one a ver después hay otras a mí me gustaba mucho la comida de méxico y tal pero me encanta claro y en todos sitios en colombia he comido súper bien en ecuador por dos euros te comes un menú de sopa de quinoa y patatas y de segundo plato un muslo de pollo con con alubias y arroz y tal agua de jamaica para beber o sea se comen muy bien o sea yo como genial en todos lados pero menos en en kilistán pero la peruana tiene la veo tan diferente a las demás ya que a mí y que la comida del mar me encanta yo vengo aquí en el cantábrico muy de mar y entonces a mi perú para comer bueno pero ahora está muy de moda la comida peruana en aquí en españa se están abriendo muchos restaurantes peruanos lo que hace unos años fue el mexicano no que también aquí se puso muy de moda comida mexicana y ahora parece que los peruanos son los próximos los que están ahí de moda sí que está muy rica la muchos peruanos que están viendo esto bueno y no sólo ellos están encantadísimos con la comida peruana sino también en la televisión española en este caso la televisión de ese país ha sacado un artículo que dice lo siguiente cevicheando breve historia de la gastronomía peruana en españa el artículo está escrito por abraham ribera duque y vamos a leer algunos fragmentos de este artículo porque realmente nos brinda un contexto de cómo llegó a triunfar la gastronomía peruana en españa para ello nos tenemos que ir hasta los años 90 donde perú estaba al borde del abismo y ahí ocurre lo que es la migración a españa este caso el periodista entrevista a elena rosa napa que bueno en este caso al hablar de su perú se le cambia la voz cuando comienza a recordar los platos que cocinaba a comienzos de los 90 en madrid yo soy de chincha un pueblo de ica al sur de perú y cuando llegué a españa me gustaba hacer un guiso autóctono llamado carapulcra es una comida muy laboriosa que lleva carne ají panca ajos patata cocida dice la mujer con una mezcla de orgullo y nostalgia ella como otros muchos peruanos viajaron en esa década españa la situación de su país era insostenible para una gran parte de los que vivían allí como bien recuerdan carlos contreras y marcos cueto en historia del perú contemporáneo un fragmento de ese libro dice en 1989 el perú parecía al borde del abismo terrorismo inflación narcotráfico y pobreza extrema eran como los cuatro jinetes de un apocalipsis bíblico como reacción vendrán los años de gobierno del conservador alberto fujimori junto al corrupto bladimiro montesinos y al final del grupo terrorista sendero luminoso cuyo líder abimail guzmán sería apresado y encarcelado un 12 de septiembre de 1992 la mujer comenta llegamos a españa en el otoño de 1991 primero a teruel y un año más tarde a madrid donde nos instalamos definitivamente esa década son años donde las cocinas foráneas son una rara avis en españa nada que ver con la diversidad y nivel de la época actual en aquellas fechas se podían contar con los dedos de una mano los locales chinos mexicanos o peruanos que había éramos muy poquitos reconoce la señora elena cuando íbamos a comer fuera nos acercábamos a un local que había cerca del estadio del rayo vallecano rojo y blanco o a uno que había por mala hazaña y del que ahora no recuerdo el nombre también un poco más tarde al inti de oro si echamos un vistazo a las guías más importantes de ese periodo veremos que la presencia realmente era diminuta pero existía la llama el inti de oro o el inca son algunos de esos nombres del primero poco recordamos ya pero el segundo y el tercero siguen funcionando a pleno rendimiento en el centro de la ciudad la guía gastronómica de madrid de gonzalo sol una de las primeras que tuvo relevancia en los 60 enumeraba de esta manera algunos de los elementos que formaban parte de la decoración de el inca máscaras para las danzas de homenaje al sol tumis cuchillos de sacrificio manteles de pura artesanía peruana en aquel libro también aparecían los platos y tragos más característicos pisco sour chupe de camarones ceviche de merluza ají de gallina y aquí hay un dato muy importante ya que el inca es el restaurante peruano más antiguo de europa este restaurante abrió en mayo de 1973 y hasta el 2003 estuvo comandado por ricardo márquez y posteriormente por la limeña magali ferrari el periodista entrevista magali y ella dice aunque me hice con él hace 17 años lo conozco desde que se inauguró lo que allí se servía era una cocina muy tradicional la sala la atendía richard y en los fogones estaba su mujer luego lo cogí yo lo adapté a mi gusto sin perder ese punto tradicional que ya era conocido y renové las presentaciones magali ferrari también resalda cómo han cambiado las cosas en este tiempo que lleva al frente del legendario espacio ahora tenemos hasta piscis factorías de corvinas pero hasta hace no tanto era muy complicado conseguir cilantro lima rocoto o simplemente pisco que salía carísimo un ejemplo de ese cambio es la carta de piscos que ofrece donde ahora podemos encontrar entre muchos otros un viñas de oro de la región de chincha las dificultades en conseguir determinados productos de un país con uno de los ecosistemas más ricos del planeta fue durante varias décadas un problema que se solucionaba con mucha imaginación de esa manera lo recuerda gonzalo amoros jefe de cocina del inti de oro desde 1995 había que pedir a amigos y conocidos que en sus viajes al otro lado del atlántico nos trajeran un kilito de ají amarillo o medio kilo de rocoto no había absolutamente nada una botella de pisco era un verdadero milagro el perfil de amoros es interesante porque aterrizó en españa de la mano de la exposición universal de sevilla él dice vine en 1992 representando a mi país trabajé en el uncu el restaurante que había en el pabellón de perú de la expo ya en aquella carta se servían unos ceviches estupendos pero había un pequeño inconveniente aquella cocina estaba necesitada de reconocimiento y fama algo que no siempre es necesario evidentemente sin embargo en el caso de la peruana veremos cómo amplía su radio de acción con sus sombras y sus luces michel sen dice que lo malo de la gastronomía peruana era su falta de glamour la cocina de los emigrantes no tenía acogida sino la impulsa un movimiento publicitario algo similar escribe santiago ronca glió lo aunque centrándose en la imagen y en la dignidad la revolución de la cocina de perú no es culinaria es estética y no ha transformado el aspecto de unos platos sino la autoestima de un país o quizás el argumento más claro es el de ignacio medina redactor jefe de la revista club de gourmets a mediados de los 80 y posteriormente crítico de restaurantes del país o el mundo periódicos muy conocidos en españa que resume la importancia en cuatro palabras productos cocinas modelos y conceptos y es que la implantación del ceviche como técnica universal es uno de los hechos capitales si queremos extender la expansión de la cocina peruana en este siglo aunque lo podemos encontrar en la mayoría de cartas de los 70s 80s y 90s no será hasta los 2000 cuando se establezca como plato internacional y de prestigio apoyado por grandes cocineros peruanos como gastón acurio y virgilio martínez además de chef españoles como joan roca o ferrán adria que no tuvieron ningún reparo en incluirlo en los menús degustación de sus restaurantes el auge del ceviche como una elaboración sofisticada no se verá potenciado hasta mediados de los 2000 cuando prom perú hace viajar a diferentes cocineros y periodistas españoles a lima esa relación con españa va a ser vital para la modernización del recetario peruano en los primeros años del nuevo milenio no hubo más su hija el veterano sushi man con más de 40 restaurantes por todo el mundo y formado en las cocinas de lima donde impulsó la gastronomía niquei junto a su compañero toshiro con ishi en los 70 menciona en una entrevista de 2018 creo que los chefs peruanos de ahora son muy creativos como gastón pedro miguel micha todos ellos han viajado desde muy jóvenes a españa y han adaptado algunas de las innovaciones de la cocina española contemporánea al perú por ejemplo el ceviche antes se marinaba por 5 o 6 horas ahora es solo pescado con jugo de limón es un sabor más fresco es muy diferente al que yo conocí igual pasa con los tiraditos así que aquí ya nos adentramos en una evolución y sofisticación del tiradito y el ceviche que son de gran valor porque toca de lleno a lo que conocemos como cocina fusión una mezcla que la culinaria peruana domesticó e hizo suya desde hace más de un siglo cuando los trabajadores chinos y japoneses se asentaron al otro lado del pacífico bueno ahí está un fragmento de lo que es este artículo de la televisión española realmente es muy interesante porque conocemos detalles de cómo fue evolucionando la gastronomía peruana y esa conexión que en españa realmente me parece muy interesante hay una segunda parte si este vídeo llega a mil likes vamos a hacer la segunda parte y te voy a seguir comentando la historia de lo que es la gastronomía peruana su influencia española y bueno y el triunfo por supuesto que está teniendo en todo el mundo según la vista de este periodista que escribe para la radio y televisión española así que muy interesante les dejo hasta el próximo vídeo señores y señores espero vuestra opinión ahí en la sección de comentarios chau chau